Gracias, amor. Hola. Hoy venimos... ¡Hola! Vamos a la segunda actividad. Así tendría que estar nuestra bolsa. Más abajo que no sé qué sea. Que sí, que sí, que sí. Pesado, que sí. No, es que se ve todo marrón, no se ve blanco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortarla directamente. ¿Por qué cortarla directamente? Vamos a utilizar esto. Se tapa. Se cierra. Y al tiempo... Hacemos esto. Estas maravillas. Vale. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, con las manos limpias... Vuelve a enseñar el papel para decir que es el 2. Porque si no, no queda claro. Ha quedado ahí como en medio. Bueno, si no, sigue tú. Si no, pongo el 2. Reviso las instrucciones. Es el 2. Vale. Entonces, ahora corto. Voy a limpiar esto. Voy a hacer primero. Limpio la bolsa también. Vale. ¿Se ve que es alcohol? Sí, sí. Lo voy a hacer. Un corte. Así. Lo voy a hacer. Sí. Cada uno que corte como quiera. Y se guarda en la caja. Y se echa. Así. Nosotros... Tenemos esto. Que es... La miculita. Ahí se ve. Y delatada. Lo que vamos a hacer es cortar esta bolsa. Y ponerla aquí. Y cerrarla. Un poco a todo. Quita la botella de delante. Que se ve solo la botella. Y ahora... Se abre y se ventila. Y cuando queramos más aire. Así. Por ejemplo. O incluso... Así. No se te ve.